Y el que sigue, Tauro, al revés, Tauro, Venus, regente, Venus, constelación, ¿dónde? Sagitario, y por cierto, Sony, tiene este signo tuyo, está Venus ahí, está Mercurio ahí, yo le dije a mi amiga, viajan recursos, negocios, cosas de pactos, acuerdos al extranjero, es más, no es tanto vacaciones, está relacionado a Tauro, Sagitario, no son vacaciones, son firmas de acuerdos para el otro año, para que comprendan, Pedro, lo que no se planea en diciembre, no se realiza después, es decir, es una etapa como de advenimiento, de adviento, lo que explicaban, es la preparación previa a, y antes de llegar a eso, pues Sony, entre los Sagitarios y Tauro, podrían hacer una mancuerna para un negocio, una firma de acuerdos, pero foráneo, pero fuera del país, relacionado a acuerdos de gente joven, entonces eso está en la casa 10, y eso significa un ego, un reconocimiento, les llega mucho dinero, pero es decir, hay que desapegarnos a planes para llegar a unos nuevos.